El propósito es convocar a cinco empresas, pequeñas empresas, todas industriales, y llevarlos a esta feria de Cantón para que conozcan cuáles son los productos y las tecnologías que están en estos momentos en boga o en tendencia en el comercio internacional. Esto tiene un objetivo muy importante de que las empresas peruanas puedan mirar qué es lo que el mundo está comprando y como estamos en una sociedad y una economía globalizada, entonces es importante que las pequeñas empresas industriales estén al tanto de los cambios tecnológicos lo que hemos visto es nuevas formas o nuevas tendencias o nuevos productos que ellos podrían implementar dentro de su línea productiva. Este viaje a la China los ha obligado a abrir los ojos de que hay un cúmulo de tecnologías y hay un cúmulo de nuevas tendencias que si ellos no lo hacen podrían perder parte del mercado que ellos tienen en estos momentos. Este programa de las misiones tecnológicas es una muy buena iniciativa Innovate Perú. Esa oportunidad de encontrarse con empresarios nada más ya es suficiente para que los empresarios nuestros se sienten fortalecidos en seguir adelante con sus empresas. Gobierno del Perú, el Perú primero.